La seguridad es una prioridad para la administración estatal por lo que se mantendrán los apoyos para dotarles de equipamiento moderno a las corporaciones policíacas municipales, manifestó Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana durante la entrega de unidades y equipamiento a las instituciones de seguridad pública del estado de Querétaro que encabezaron Francisco Domínguez Serviet, gobernador del estado, el anfitrión presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, durante una gira de trabajo por el municipio de Tequisquiapan. El equipamiento que hoy se entrega consiste en uniformes, pie-tierra y tipo comando, así como un total de 65 vehículos, de los cuales 31 serán para la policía estatal y 32 para las policías municipales, cuyas unidades cuentan con un sistema de video a bordo y de radiocomunicación con GPS, herramientas tecnológicas que tienen como objetivo primario, brindar los mecanismos de supervisión necesarios para resguardar en todo momento la integridad personal de los policías en calle. La inversión destinada es superior a los 79 millones de pesos, de ellos 55 millones de pesos corresponden a la Federación y 24 millones de pesos de presupuesto estatal y que incluye a dos unidades de comando móvil con una inversión de 24 millones de pesos, por lo que suman más de 100 millones de pesos. En su mensaje, ante los elementos policíacos municipales, el mandatario estatal puntualizó que con la dotación de nuevas unidades y equipo táctico a los policías estatales y municipales, se dignifica a las corporaciones policíacas para un mejor desempeño. Con su valor y la lealtad a Querétaro, todos ustedes son la gran fuerza del Estado y si me permiten, los convoco. Vayamos siempre un paso adelante, con acciones, pero con resultados. Con una sola voz, defendamos Querétaro. Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.